Naciste en mi yo en Belén, para remedio y consuelo Naciste en mi yo en Belén, para remedio y consuelo Por pañales unas vacas, y por cuna el duro suelo Irítando de frío, el supremo rey del cielo Irítando de frío, el supremo rey del cielo Que ha nacido para librarnos del enemigo infernal Para librarnos del enemigo infernal Para librar a los hombres del eterno cautiverio Los tres reyes del oriente, vinieron en compañía Los tres reyes del oriente, vinieron en compañía Y a vos por una estrella, que al mundo resplandecía El uno le ofrece incienso, como azul rey celestial El uno le ofrece encienso, como azul rey celestial El otro le ofrece el oro, como rico metal El otro le ofrece encienso, como rico metal El otro le ofrece encienso, como al hombre inmortal El otro le ofrece encienso, como al hombre inmortal Ofrezcámosle nosotros, nuestro corazón filial Ofrezcámosle nosotros, nuestro corazón filial Oh dulcísima María, alumbra mi entendimiento Para alabar al Señor, en su santo nacimiento Para alabar al Señor, en su santo nacimiento Alabado sea el santísimo, sacramento del altar Alabado sea el santísimo, sacramento del altar Alabado el dulce nombre de Jesús en el portal Alabado el dulce nombre de Jesús en el portal Y María es concebida, sin pecado original Y María es concebida, sin pecado original Alabemos a la reina de la corte celestial Alabemos a la reina de la corte celestial Ave María purísima, salve Dios de este lugar Jesús María y José, nos libres de todo mal Jesús María y José, nos libres de todo mal Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Y Dios por todos los siglos, de los siglos, amén Y Dios por todos los siglos, de los siglos, amén